Un control preventivo de carabineros en un bus de Santiago, Portomón, con el apoyo del perro detector G.A., permitió detener a un pasajero con un kilo de cocaína y 38 gramos de marihuana. En proceso de revisión está el informe interno del gobierno regional, ante una eventual comisión de delitos por parte de un funcionario que fue detenido por presunta malversación de dineros públicos. Desde el Gori, los lagos apuntan a desorden administrativo y no a un desfalco. El camino Chacao-Caulín-Enancud, mejorado con una inversión de más de 2.000 millones de pesos, fue entregado oficialmente. Este proyecto, parte del Plan Chiloé tras la cancelación del puente sobre el canal de Chacao en el año 2006, incluye 7,6 kilómetros de pavimento asfáltico. El Comité Propuente validó el informe que confirma la finalización del puente en 2028, dos años más tarde de lo proyectado, destacando el compromiso del Estado. Sobrayan la importancia de asegurar el presupuesto para cubrir los mayores costos y critican a los alcaldes de Chiloé por no exigir un compromiso firme para la licitación de la doble vía.